Hola, bienvenidos a mi canal FabiSea, hoy te voy a mostrar como puedes hacer una tole de harina de maíz, super fácil y además muy rico, vamos a ver como se hace vamos a poner a calentar 2 litros de leche, vamos a dejar que hierva vamos a utilizar harina de maíz, en este caso en los molinos encontramos la harina de maíz para tamales, necesitamos una taza si no la encuentras o no vives cerca de un molino, simplemente en los supermercados te venden la que es especialmente para tamales en 2 tazas de agua vamos a empezar a disolver nuestra harina poco a poco necesitamos disolver muy bien que no lleven ningún tipo de grumo vamos a empezar a agregar a nuestra leche poco a poco y necesitamos estar moviendo para evitar que se pegue o que se hagan grumos vamos a empezar a espesar, vamos a agregar azúcar al gusto aquí mi atole ya empezó a espesar, vamos a dejar que hierva 10 minutitos más y estará listo así es como nos va a quedar este rico atole de maíz simplemente aquí lo único que podrías hacer es colarlo para que no tenga esos pedacitos del mismo maíz o simplemente así sabe muy rico bueno aquí tenemos nuestro atole está muy caliente, vamos a probarlo a ver que tal nos quedó está riquísimo ojalá que te animes a hacerlo si te gustó coméntame, déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis y ayúdame a compartir para que este canal siga creciendo bye bye Chau.